qué tal buenas noches bienvenidos a como siempre a esta hora al ático de pepe soy vuestro amigo y servidor pepeforte me encuentra personal de youtube y el tema que tenemos hoy señores el título del programa es un título terrible el programa se llama el sacerdote del paredón o sea el padre su haga el cura del paredón como pasa a veces hoy día en la televisión sobre todo en eeuu que cuando se trata de un tema difícil se pone una advertencia que dice atención un programa que podría herir sensibilidades tengo que decir lo mismo va a ser un programa programa difícil un programa amargo porque se trata de el abordaje de la figura de un cura de un padre de un sacerdote español de nombre javier arzuaga cuya historicidad se basa en que fue a quien le asignaron la función de darle consuelo en sus últimos minutos de vida a los hombres que fusiló como se matan moscas o fusilaba el guerrillero patético en los fosos de la cabaña en cuba comenzando enseguida tras la llegada al poder de la sangrienta revolución maledictiana desde el mismo enero del año 59 y el padre arzuaga según la historia y según ha testimoniado él mismo asistió a medio centenar de condenados al paredón del temido foso de los laureles en la vieja fortaleza colonial de la cabaña en la bahía de la habana así que ese es el tema que tenemos hoy un tema difícil este programa si tú quieres puedes considerarlo como una suerte de ampliación de un tema que también fue terrible que lo hicimos aquí recientemente el tema dedicado a los fusilamientos en cuba y si tú quieres lo puedes tomar con anticipación a otro tema que tiene que ver con bueno ya de anunciarlo que lo venido prometiendo que es el juicio a sosa blanco del padre su haga de cómo llegó a cuba cómo le tocó a este triste papel además un papel que le tocó no solamente a él muchísimos sacerdotes en cuba tuvieron que pasar por este trago amargo de tener que asistir a hombres que iban a ser fusilados y en el caso de del padre arzuaga que le tocó asistir a fusilados por ejemplo para el su haga le tocó asistir precisamente a sosa blanco en este programa de hoy que como te cuento es una impresión del programa que hicimos el otro día de fusilamiento aquí en esta directa al ático de pepe y ahora que menciona a sosa blanco por supuesto que puedes apostar a que este programa va a estar conectado con este programa prometido dedicado al circo romano que fue el juicio televisado a sosa blanco que fue uno de los jefes militares de batista fusilado en febrero del año 1959 tras precisamente celebrarse en este juicio en el nada menos señores que en el palacio de los deportes o sea que luego el 59 fue bautizado como la ciudad deportiva programa que aquí hicimos creo que fue el año pasado dedicado a la historia de la ciudad deportiva en el cual en ese programa mencionamos que había sido utilizado como el sitio para celebrar a este juicio este juicio que fue una farsa total estuvo plagado de irregularidades en parte apoyado por testigos y acusadores que se vio que estaban confundidos que estaban intimidados cuando hagamos ese programa vamos a colocar en su justa perspectiva a sosa blanco y en ese programa que viene lo mismo que vamos a hacer también un programa todo esto está eslabonado un programa dedicado al comandante humberto sorín marín que fue miembro del tribunal de ese juicio y resulta que después el propio sorín marín también fue fusilado así que prepárate a enterarte sobre todo si tú eres de los más jóvenes seguidores de este programa e incluso gente de mi misma generación que éramos niños cuando estas cosas pasaron y seguramente si tú perteneces a mi generación y no has sabido nada de esto te has puesto viejo sin enterarte de estas cosas sin enterarte de estas personalidades porque nunca nadie te habló de ellas y es por eso que este programa se ocupa de esto y este programa es totalmente distinto el único programa de este tipo que corre en las redes sociales las plataformas digitales que explica estos episodios de esta parte de la historia de cuba así que prepárate porque siempre como siempre pensando en mis más jóvenes seguidores se encuentren en cuba o se encuentren fuera de cuba y también pues por supuesto que pensando en los seguidores de este programa que no son compatriotas que no son cubanos pero con tanto atención o con tanta atención siguen este programa y para mí es un placer ser el vector de ser el vector de información información terrible pero para mí es un placer convertir este programa en el vector de estas informaciones importantes así que prepárate porque yo pretendo que en ese programa de Sosa Blanco escuches la voz del padre Arzuaga en una entrevista que se le hizo en Puerto Rico en ese programa Sosa Blanco hoy no hoy solamente me voy a quedar nada más con importante importante para este programa importante para saber exactamente el triste papel que le tocó cubrir o cumplir al padre Arzuaga hoy me voy a basar sobre todo en la transcripción de esa entrevista que le hicieron en Puerto Rico hace años ya así que para empezar siempre es necesario explicar antecedentes para introducir este tema pensando sobre todo en los seguidores de este programa pensando en los seguidores de este programa que no son cubanos que no viven en Cuba y a los cuales le estoy profundamente agradecido por el entusiasmo que manifiestan por este programa y por formar parte de la audiencia de este programa que hacen crecer este programa con sus views y con sus suscripciones así que primero hay que recordar que maledicto se hace el poder en Cuba en enero del año 59 tras echar de Cuba a Batista y enseguida comenzó a perseguir a encarcelar a personas relacionadas con las autoridades de Batista que acusadas de atropellos contra la ciudadanía fueron detenidas y fueron detenidas y fueron condenadas unas largas condenas de cárcel aquellas que no fueron fusiladas que es exactamente el programa que nos ocupa hoy y hay que recordar que en ese primer año 59 la sangre corrió copiosamente en las tandas de fusilamientos cosa que escandalizó en su momento al mundo cosa que escandalizó a la prensa mundial cosa que escandalizó a la opinión pública mundial se encarceló y se fusiló en Cuba entera se encarceló y se fusiló en Santiago de Cuba se fusiló en Matanzas en el castillo de San Severino se fusiló en Camagüey pero la joya de la corona sin duda se le llevaron los fusilamientos de la vieja fortaleza colonial de la cabaña un fortín para defender a La Habana de ataques de piratas en la época de la colonia con muros de cantería que está al otro lado de la bahía colindante con la fortaleza del morro que está en la punta de la bahía y con el ultramarino poblado de Casablanca que por esa razón es que el padre Arzuaga viene a parar esta historia y el propio maledicto fue el que comisionó al guerrillero patético o sea al Che Guevara como yo le llamo que el guerrillero patético porque a mí los nombres reales de estas personas a mí me queman los labios para que se ocupara el guerrillero patético de manejar la cabaña y aquí fue donde el Che Guevara el guerrillero patético criminal se daba sus vampirescos baños de sangre que además le gustaba de acuerdo con la universidad de testimonios ustedes saben que le gustaba a este señor fusilar como decía primero se fusila después se pregunta que si las revoluciones necesitan una dosis de sangre este hombre que era francamente un sociópata el hombre del cual también mucha gente tiene orgullo mucha gente todavía por ahí que yo les extiendo un manto de comprensión porque se lo hacen por despiste tienen lo llevan en una gorra lo llevan en una boina lo llevan al pecho un t-shirt en una pollera una remera un pullover como tú lo quieras llamar y justamente aquí es que en esta historia llega el cura Javier Arzuaga que era un joven entonces por cierto de la misma edad el Che Guevara había nacido en el año 1928 llega a Cuba en el año 1952 y quiero pedir que ahorita a través del teléfono que es el 305-775-9696 y también a través del chat a través de los comentarios escritos que este programa se convierta en uno de esos programas que yo suelo llamar a dos voces y a cuatro manos porque del personaje del padre Arzuaga que para muchos de ustedes sé que va a ser una figura totalmente nueva desconocida pero para otros no del padre Arzuaga buscando curiosamente encontré biografía como él es de origen vasco me encontré en euskera me encontré en wikipedia en la lengua la única biografía de él y para mí que soy inclinado a los idiomas y que me los voy arreglando para un idioma ajeno que yo no manejo lograr uno porque me voy haciendo de la del mismo auxilio de google y otras por una suerte estructura lógica que tengo en mi cabeza que me gustan los idiomas puede poner algunas cosas en claro pero realmente biografía del padre Arzuaga francamente como tal me dio trabajo encontrar así que quiero que ahorita a cuatro manos o a dos voces ustedes seguramente me ayuden los grandes seguidores que tienen este programa que saben de historia que me dieron a complementar a complementar para beneficio de todos la biografía del padre Arzuaga que habiendo nacido en el año 28 aparentemente yo estuve hurgando a ver si me encontraba con la noticia de que no se encontrase en este plano pero parece que el padre Arzuaga vive todavía debe estar muy viejito y para aquellos que quieran complementar o me ayudaran me ayudan a completar la historia de él por supuesto que les invito a que me hagan eso pero el caso fue que a él fue al que el Che Guevara le permitió asistir a los condenados a muerte y por eso fue que el padre Arzuaga consoló o intentó consolar a estos hombres a un medio centenar de ellos antes que fuesen fusilados en una función que posiblemente él nunca en su vida como sacerdote imaginó que tendría que enfrentar la historia de padre Arzuaga a modo de antecedentes entró al seminario, tengo que decir aquí al seminario cuando tenía 10 años de edad en España 13 años más tarde, a sus 23 años, ya en marzo del año 52 pues se había recibido como sacerdote fue ordenado como sacerdote en la palabra correcta y justamente en ese mismo año en marzo del 52 que es el año, el mes y el año que Batista da el golpe de estado en esa fecha exactamente es que él es ordenado como sacerdote y las cosas que pasaban en España a finales de octubre de ese año fue comisionado para ir a Cuba a ejercer, llegó a Cuba no sé cómo, si él lo sabía no sé, no hay muchos detalles pero historia puntual es esta que a finales, o sea, en octubre del año 52 es que llega a Cuba y como fraile franciscano una vez en Cuba y en La Habana los primeros años los hizo como profesor en el seminario franciscano de Santiago de Las Vegas Santiago de Las Vegas es este poblado que se encuentra a unas ventanas de kilómetros al sur de la capital de Cuba al sur de La Habana y en el año 56 es que lo destinan como párroco en la parroquia de Casablanca que es pequeña tenía, en ese momento él tenía veintitantos años y llega ahí a Casablanca y como Casablanca en Casablanca que está justamente la cabaña Arzuaga en esta época de Batista daba servicios a los presos en la cabaña que había sido convertido en una prisión desde la época de la colonia el propio Arzuaga que era simpatizante por cierto de los jóvenes rebeldes y aparentemente no era simpatizante de Batista después él admitió este hombre que por supuesto como él mismo dice que se volteó la tortilla este hombre va ganando conciencia de que por supuesto que lo que no le gustaba fue lo que comienza a pasar después del 59 él mismo admite que nunca vio tantos presos en la cabaña en la época de Batista incluso él mismo dice que nunca vio presos antivatistianos en la cabaña en la cabaña lo que hubiera presos comunes pero el caso es que este señor bueno pues viene a parar a la cabaña donde sí aquí sí fue testigo presencial de cómo la sangre comenzó a correr en el paredón de la cabaña comenzando temprano en el mismo año 59 pero él dice que nunca vio semejante cosa en la época de Batista del cual él no participaba Maledicto no sólo para esto se apoyó en la llamada justicia revolucionaria en lo recientemente en lo recién creados en ese momento los llamados tribunales revolucionarios basados por supuesto que en sus leyes draconianas pero además no solamente eso Maledicto fue qué hombre tan malo Dios fue conduciendo emocionalmente a la misma ciudadanía a funcionar tal cual los fiscales como si fuesen los fiscales de la sociedad y pronto no solamente sus discursos políticos generaron otra cosa que unas arengas totalmente histéricas chorrientes de odio de venganza arrastró a las masas cubanas a comenzar a gritar paredón la gente gritaba paredón 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 es lo que hacía la gente están las fotografías como esta que estás mirando ahí de la ciudadanía portando cartelones pidiendo muerte para la gente pidiendo paredón la palabra paredón se convirtió en una cosa súper común en Cuba era como que la condena lógica a lo que él consideraba que habían sido los desmanes durante la dictadura de Batista y la gente gritando paredón arrastró o combinó a la gente a cubrirse de sangre porque esa es la característica de este hombre lo que hacía era que embarraba a todo el mundo él pudo haber sido lo que pudo haber sido pero se pudo haber quedado si hubiera tenido dignidad en su pose él no él arrastró a todo el mundo tras de él a esta a esta vida ignominiosa en la cual todavía tiene enterrada a Cuba en esta onda y por supuesto que entonces le entrega el control de la cabaña se lo entrega al guerrillero patético y pronto la cabaña yo he comentado acá que las cifras no están claras pero que para una ciudadanía como la de Cuba cuando él llega al poder en el año 59 lo he comentado acá Cuba estaba una fracción de los 6 millones de habitantes Cuba no llegaba estaba a un punto estaba a punto pero Cuba no tenía 6 millones de habitantes de manera que esos 6 millones de habitantes se alcanzan en los 60 y realmente para un país para una isla que a nivel proporcional de la cantidad de metros cuadrados no tiene la densidad que tiene Hong Kong pero si tú comparas la población de Cuba con la de Nicaragua que era un país territorialmente lo es todavía mucho más grande Cuba tenía un cierto nivel de población intenso de acuerdo con su extensión territorial pero lo que sí es intenso es el hecho que para haber tenido 6 millones de habitantes vamos a redondear y que con toda la gente que él fusila que como se sabe fueron muchísima gente el otro día que hicimos aquí el programa te convido o te conduzco a que veas el programa de los fusilamientos aún después que fusiló todo lo que le dio la gana a él de acuerdo con las estadísticas que yo escuché de decir que en Cuba había entre 30.000 y 60.000 prisioneros políticos en la década de los 60 esos que sean prisioneros de conciencia eso es una cantidad desproporcionada primero es un número aterrador y la otra cosa es una cantidad desproporcionada respecto a la población la cantidad de prisioneros políticos de manera que aparte del presidio modelo de Isla de Pino más el resto de las granjas el resto de las prisiones en Cuba la cárcel de Boniato en Santiago de Cuba el castillo de San Severino en Matanzas y aquí en este caso en el caso de La Habana el príncipe y el caso de La Cabaña La Cabaña que creo que tenía capacidad cuando llega sobre unos 300 catres unas 300 camitas ya en las primeras semanas del año 59 ahí había hacinados entre 800 y 900 hombres Arzuaga llega como sacerdote ya te digo él manejaba él era el capellán de La Cabaña en la época de Batista pero ya llega como el sacerdote ya bajo la revolución maledictiana a esta función que le asignan el día 6 de enero del año 1959 y enseguida por supuesto que tuvo que conocer al guerrillero patético que era el jefe de la instalación y según él ha contado ya en este primer contacto con el Che dicen que el guerrillero patético primero no le produjo una mala impresión le pareció un tipo conversador le pareció un tipo inteligente Arzuaga era como he dicho simpatizante de los rebeldes nunca había sido partidario de Batista y en este primer de acuerdo con lo que él dice él escribió un libro que se llama creo que hacía a la medianoche o algo así porque los fusilamientos comenzaban durante toda la madrugada ya en este primer diálogo según él revela en ese libro y según va revelando en entrevistas que le fueron haciendo posteriormente dice que en ese primer intercambio ya dice que bromearon intercambiaron comentarios él y el guerrillero patético acerca del origen vasco de su apellido Arzuaga y el apellido Guevara y cuando ya Arzuaga le pide al guerrillero patético que le permita que siga cosa que venía haciendo en la época de Batista administrar las misas hacer las misas allí dice que ya el guerrillero patético lo dijo que no que eso estaba fuera de la discusión que las cosas habían cambiado rotundamente la cabaña o sea ya está un hombre ateo que no cree en nadie no cree en su madre ya lo primero que le prohíbe es que misas allí no hay las misas se acabaron allí una cosa que es tan importante en las prisiones dentro de los límites de la parroquia de o sea de la parroquia de Casablanca por supuesto que se encontraba la cabaña que en épocas de Batista tenía creo que tenía bastante tenía como mil efectivos Arzuaga el párroco era el capellán de la cabaña y por eso en la época de Batista cada domingo a las 10 de la mañana lo llevaban en un jeep hasta la cabaña para que celebrase la misa en la capilla que tenía la fortaleza esto fue eliminado inmediatamente después de la revolución y a la petición de la misa según Arzuaga el Che Guevara dice que le contestó le dijo no él le pide que Arzuaga le pide que le permita hacer la misa y que le dé asistencia religiosa a los prisioneros y especialmente que van a ser condenados a muerte y dice que el Che Guevara dice que le dijo no lo primero no esto está out of equation out of equation lo estoy diciendo yo aquí ahora dice que le dijo las misas no esas cosas aquí se acabaron dice que le dijo averigüeme quien tiene la llave de la capilla esa de Santa Bárbara y se la voy a dar día y noche a la hora que usted le haga falta usted viene aquí ese va a ser lo que usted va a hacer y dice que le advirtió le garantizo que va a tener mucho trabajo fíjate que hombre tan cínico mucho trabajo es que si le está diciendo que misas no hay pero que asistencia espiritual a los condenados a muerte sí y le dice le advierto que va a tener mucho trabajo que hombre este es otro que era que hombre tan malo también así que guerrillero patético le dijo con lo de adelante de misa nada que nananina pero le dijo que sí que le permitía el asilo espiritual a los condenados a muerte antes de morir y Arzuaga dice que esto que le dijo que le iba a tener mucho trabajo y pronto inmediatamente ya le llegaron los primeros tres condenados a muerte que eran militares del ejército derrotado entre los cuales está Sosa Blanco los primeros clientes condenados a muerte de Arzuaga fueron ellos tres bueno tú vas a ver Sosa Blanco y dos más que te voy a referir ahora Arzuaga según cuenta él dice que le asistió a 55 por su cuenta a 55 condenados y las historias son terribles y este programa se va a basar exactamente en las historias terribles de primera mano de Arzuaga unas historias son conmovedoras otras son truculentas lo advierto otras son aleccionadoras como creo que corresponde en situaciones extremas de vida o muerte o como cuando un hombre tiene que enfrentarse a la muerte yo tengo como te dije tengo el registro de audio de la entrevista que le hicieron Arzuaga en Puerto Rico hace años que hoy no vamos a escuchar hoy solamente yo me voy a basar en la transcripción que por cierto es frecuente en los medios de esta grabación de ese registro de audio de ese registro de sonido que en su momento vamos a escuchar sobre todo en el programa de Sosa Blanco que no sé si va a ser mañana o cuándo va a ser llevo tiempo anunciándotelo ya yo siempre termino honrando las promesas que hago acá puedo morarme más puedo morarme menos pero el programa viene y sobre todo ahí sí te garantizo cuando hagamos el programa de Sosa Blanco si vas a escuchar la voz de Parra Arzuaga sobre todo refiriéndose a lo que tiene que ver con el caso de Sosa Blanco así que solamente nos vamos a quedar aquí solamente hoy con la transcripción sobre algunos episodios de los últimos minutos de vida de estos hombres condenados a muerte a los cuales él asistió y les dio consuelo ahí al lado de él que el Parra Arzuaga nos cogió balas de puro milagro porque estaba prácticamente al lado de las personas que iban a ser disparadas por supuesto esta historia la vas a escuchar acá y por ejemplo el Parra Arzuaga dice que a veces en ocasiones él mismo llevó en su auto alguno de estos hombres al pelotón de fusilamiento el Parra Arzuaga dice que un oficial rebelde le había confesado que se estaba corriendo la voz entre los prisioneros condenados a muerte que él los hipnotizaba a lo que él le respondió casi de manera bromista le dijo caramba yo no hipnotizo a nadie yo no sé hipnotizar a nadie lo que pasa es que él dice que lo que les hablaba como sacerdote del ejemplo a la vida de Cristo les hablaba del ejemplo de la muerte de Cristo eso les hacía compañía y según él dice dice que él sufrió con ellos dice que cuando ellos lloraron él lloró que cuando ellos rieron cuando recordaron algún chiste cosas de su vida que era simpática él también rió con ellos con estos condenados a muerte y el padre Arzuaga dice que lo que él hacía era y tú vas a ver que aquí están ya las características de lo que termina pasándole posteriormente al padre Arzuaga que él dice que lo que hacía era consolarlos que él nunca quiso hacer el papel de confesor que esa tarea sacerdotal que es la administrar el sacramento de la confesión él se negó a eso dice que él no podía cargar con el dolor de conocer culpas o inocencias que él prefería no saber y dice que les decía a mí no me interesa lo que ustedes hayan hecho si quieren confesarse les voy a traer a otro sacerdote yo solamente estoy aquí para les consuelo y tú vas a ver que como vamos a ver más adelante lo que pasa es que el padre Arzuaga según él fue hablando su propia vida él era un hombre que no estaba convencido de su propia vocación y en estos momentos en lo que él es expuesto a situaciones extremas las propias dudas y las convicciones que parece que eran medianas que él tenía sobre sí mismo respecto a la fe comenzaron a florar y de hecho hasta donde sé y es parte de lo que quiero que ustedes me digan a través del 305-775-9696 posteriormente en su vida el padre Arzuaga abandonó los hábitos no fue más sacerdote y hasta se casó o sea esto demuestra como él sí dijo más una vez parece que niño pobre en España que muchas veces la alternativa era hacerse cura o meterse en el ejército no está claro si él entró en el convento en el convento no se entró en el seminario de niño por voluntad propia por convicción como yo sí conozco casos así o parece que fue que lo llevaron o sea evidentemente fue un hombre que estuvo toda la vida en una batalla de fe al punto que termina dejándolo y esta experiencia de tener que darle consuelo a estos hombres que van a ser fusilados esto parece que todo esto lo fue él le fue sacudiendo el piso y él termina abandonando esto de manera que él tenía unas grandes dudas y por eso es que él decía a mí no me interesa ser vuestro confesor yo lo que quiero es darle consuelo en el último momento y efectivamente cuando él les dijo a esto que él no quería ser el confesor de ellos él les trajo un sustituto que era el padre Antonio Melo que era otro padre franciscano como él un hombre ya mayor que él que iba todas las mañanas y las tardes a atender a darle servicio a los moribundos que estaban en auspicio en el hospital Calixto García y este señor el padre Melo fue el que terminó confesando a estos prisioneros que estaban condenados a muerte y terminó sirviéndolos a todos pero el padre Alzuaga lo que hacía era que lo que les daba era consuelo espiritual pero confesión no según las palabras el libro el libro este que él escribe más las cosas que fue diciendo que allá son cosas que son francamente conmovedoras y que te sacudan el suelo a ti porque dice que en la cabaña de aquella época había solamente tres protagonistas el fusilado el fusilador y él dice a sí mismo dice yo el payaso el payaso de Dios que trataba de ofrecer lo que no tenía un hombre que tenía grandes dudas acerca de su convicción como sacerdote de acuerdo con lo que estuve mirando el guerrillero patético impuso que todos los hombres que él tenía bajo su mando tenían que formar parte del pelotón de fusilamiento ahí no quedó nadie eso que dicen que yo no puedo comprobar que siempre simplemente para proteger la moral o la conciencia de quien está en un pelotón de fusilamiento no todos los fusiles están y no lo saben unos tienen simplemente salvas para que cuando tú disparas te quede quizás la compensación de que yo no maté quizás mi fusil estaba vacío no aquí todo el mundo que tenía de los hombres el Che Guevara todo el mundo tenía que estar en el pelotón de fusilamiento y todos los fusiles estaban cargados de hecho como el caso por ejemplo el caso de Sorimarin a Sorimarin lo cosieron a Bala que además esta gente solían disparar a la cabeza disparar al rostro a Sorimarin lo dejaron totalmente reconocible cuando realmente en otros sitios se dispara al pecho nada criminales absolutos absolutos de manera que estos grupos rotativos G6 nada aquí todo el mundo disparaba en el caso de Sosa Blanco que el par Arzuaga lo asiste como te ya te anticipo vas a escuchar la voz del par Arzuaga cuando hagamos ese programa en este caso con el inventario que tengo aquí de testimonios que son terribles de lo que el par Arzuaga fue comentando durante a estos hombres que él asistió Sosa Blanco se queda totalmente afuera fueron los casos más interesantes todo eso interesante entre comillas todo eso de que quizás tú hayas escuchado que Sosa Blanco incluso lo comisiona él que dice mire padre yo quiero que me fusile con mis zapatos pero si hay que comprar zapatos nuevos yo quiero que usted me los quite y se los entregue un por diocero en Casa Blanca esos detalles todos de todo el contacto que tienen con Sosa Blanco desde el juicio y hasta el juicio hasta que lo fusilan eso va a estar exactamente en el programa de Sosa Blanco no hoy pero ya para comenzar aquí ahora habiendo hecho la introducción que este es el programa y advierto que esto es terrible lo que vas aquí a ver ahora este inventario es terrible vamos a comenzar con el primer caso que es el caso de Luis Ricardo Grau uno de los fusilados que está en este paquete de Sosa Blanco que era un hombre que estaba muy enfermo y bueno aquí tengo una fotografía para que tú veas del ahí está lo sombríe en color violeta fíjate que tenía 28 años 28 30 años tenía este hombre esta fotografía es ahí justamente en la cabaña y lo sombría a él en color morado para que tú lo veas está en esta fotografía de él y vas a ver alguna otra fotografía de él después durante el contacto con Sosa Blanco va a ser en el programa que vamos a hacer aquí ahora pero vamos a comenzar ahora de los testimonios terribles del padre Arzuaga vamos a ver el caso de Luis Ricardo Grau que según comenta estaba muy enfermo el padre Arzuaga dice que no sabía exactamente la enfermedad que tenía pero parece que era una enfermedad este hombre pudieron haberlo dejado morir pero no había que había que fusilarlo dice que este es un hombre valiente un hombre que murió con interés que era un hombre educado un colegio católico y que enfrentó la muerte tratando de revivir y hacer crecer en sí la fe religiosa con la cual Luis Ricardo Grau había sido criado y había sido entrenado en realidad la noche en que iba a ser fusilado junto con otros seis el padre Arzuaga ya vamos a comenzar aquí si cabe decir que interesante el guerrillero patético le da la potestad de que le avise a los fusilados cuando eran varios porque estos eran tandas ustedes saben que esto era aquí fusil y fusil y fusila el guerrillero patético le da la autoridad la potestad al padre Arzuaga de que le diga como en este caso que fueron seis decirle el orden de los fusilados que eso es terrible son seis tú eres el primero tú eres el dos tú eres el tres tú eres el cuatro tú eres el cinco el seis paran ahí te van a fusilar ahora el guerrillero patético le da esa potestad al padre Arzuaga y el padre Arzuaga mira tú esto interesante que terrible que se me escape este calificativo cuando no cabría que me pasa cada rato cuando yo digo fascinante los naufragios perdón pero fíjate como este hombre que es un hombre inteligente se da cuenta él se dio cuenta en estos momentos extremos este hombre no había estado expuesto nunca a esto y posiblemente ni le pasó nunca por la cabeza pero una vez que es expuesto a este fenómeno como hombre inteligente se da cuenta que de acuerdo con el nivel de preparación que tiene cada uno de estos hombres que va a fusilar la gente reacciona de una manera más descompuesta te van a matar y hay quien se descompone todo en ese momento él se da cuenta que mientras más preparación tenía la persona la persona asumía esto de otra manera y por tanto sé que atendiendo a eso con los diálogos que él va teniendo aunque mucha gente o sea que esto era juicio hoy en la mañana en la tarde y fusilado en la noche aquí no había chance para nadie pero en estos contactos que él va teniendo con esta gente en las celas en la galera de la muerte él se va dando cuenta a quien él le puede decir el orden que está tú eres el primero tú eres el otro tú eres el cuatro tú eres el cinco y dice que de esta manera es que él dándose cuenta que Luis Ricardo Grau que era un hombre inteligente en Truyo dice que le dijo me vas a perdonar pero te voy a dejar el guerrillero patético le da la potestad de que cuando eran varios le avise a los fusilados en qué orden van a estar y le da la potestad a él de que escoja el orden del fusilado que responsabilidad terrible por eso es que él le dice a Luis Ricardo Grau le dice me vas a perdonar pero te dejaré para lo último y mientras tanto tú ve comunicando tu fe y tu fortaleza la tuya a los demás le consigna la asigna esta función a Luis Ricardo Grau él dice que todos estos hombres murieron ustedes saben que gritaban viva Cristo Rey salvo quizás alguno pero dicen que todos estos hombres dicen que todos murieron con una interés con una valentía tremenda y cuando le llegó el turno a Ricardo Grau él dice que nunca había olvidado la estampa cuando lo paran ahí dice que el jefe de fusilamiento la famosa frase terrible y tú sientes el chasquido la preparación de los fusiles cuando el jefe grita que todo eso lo hacen para poder la gente enfrentar pero todos atención preparen apunten fuego y dan la orden que eso se hace de esta manera y dice que muchas veces la palabra fuego antes que se produjera el disparo muchos otros hombres se desplomaban perdían el sentido eso pasaba con mucha frecuencia dice que Luis Ricardo Grau delgado alto frágil enfermo no se sabe cómo esto es lo que le atestigua a él después de disparado este hombre se quedó de pie y que tuvieron cara del tiro de gracia de pie yo no entiendo cómo será esto pero son los misterios del cuerpo los misterios de la mente los misterios de la vida los misterios de Dios ahora de estos casos Arzuaga da testimonio del caso del capitán del ejército batista de ejército de batista cuando formaba parte de él este es este capitán del ejército de batista es José Castaño que dice que era un hombre culto que hablaba cinco idiomas un hombre del que se dijo siempre que no tenía las manos manchadas de sangre que no había cometido ningún delito de sangre que era pero por qué por qué aquí está la onda maledictiana sabían que era un hombre que se sabía los vericuetos del comunismo en América Latina había porque ese hombre formaba parte del BRAC que era el buro de represión de actividades comunistas para un hombre que estaba en el departamento de investigación pero que no tenía las manos manchadas de sangre pero sabía y como sabía y maledicto sabía que él sabía y el Che Guevara sabía que él sabía esto ahora había que matarlo y que además como tenía información importante documento de los comunistas en Cuba y que incluso los había sacado fuera de Cuba por eso este hombre a José Castaño no lo perdonaron y por eso lo tenían que fusilar la mayoría de los testigos del juicio eran militantes comunistas que lo habían acusado incluso de cosas que realmente no había cometido no le probaron a este hombre ningún delito de sangre hubo atropellos pero hubo una señora que lo acusó de haberla violado esta señora después muy festinadamente solía acusar de violación que dicen que además que esta señora no la violaba nadie porque por otro lado físicamente era incapaz de despertar pasión en nadie pero acusó a este hombre después acusó a otro un artista famoso de igual manera pero todas estas cosas le metieron en este paquete a José Castaño el caso que José Castaño lo que se tenía la información de los miembros del Partido Comunista de Cuba y de organizaciones de izquierda en Cuba información que logró sacar de Cuba y por supuesto que esto le preocupaba muchísimo este es un hombre que había que eliminar y por eso es que el guerrero patético y maledicto deciden eliminar a este hombre un hombre dice que era un hombre muy versátil que además aquí está el lado interesante este es el lado interesante si cabe decir perdón otra vez que se me vaya este calificativo totalmente inmerecido dice que era un hombre que creía en cuestiones esotéricas pero que no tenía fe cristiana cuando Arzuaga llegó a su celda dice que hablar con él dice que muy respetuosamente Castaño le dijo por favor para Arzuaga no me respete mi fe respete mi manera de pensar y no me vengan con sermones religiosos dice que que según Arzuaga dice que le dijo Arzuaga le dijo yo sé que aquí se reza mucho y todo lo demás yo no me opongo a nada pero le voy a pedir un favor no se meta con mi modo de pensar y díjeme tranquilo Arzuaga entonces para compensar le llevó un amigo que era profesor de filosofía que estaba en sintonía con la manera de pensar de este hombre dice que estuvieron toda una tarde conversando cuando llegó ahora el juicio por supuesto que lo condenaron a muerte cosa que Arzuaga estaba esperando y que el juicio de apelación al Che Guevara se decidió que lo fusilaran esa misma noche y esa misma noche cuando le fue a informar a Castaño que va a ser fusilado dice que se le acercó Duque Estrada que era uno de los abogados de la parte legal que estaba en esto y que le dijo padre acompáñame que tenemos que ir a Fidel Castro porque yo quiero parar esta ejecución según Arzuaga Estrada nunca le dijo por qué quería parar la ejecución de Castaño era un abogado que era un hombre decente aparentemente a pesar de que estaba metido en aquel paquete y parece que sabía que había iba a haber un probable canje de prisioneros con Estados Unidos que no se dio y se fueron a ver él y Estrada se fueron a ver a a Maledicto que estaba esa noche dando uno de sus interminables discursos dice que llegaron se pusieron al ladito a esperar y con un intervalo del discurso se acercaron a Maledicto dice que le dijeron por favor se lo pidió Estrada a Salgo por él y que lo que Fidel Castro hizo fue que aplazó por 24 horas la ejecución eso cada vez que tú estás que te van como el famoso chiste de del condenado a muerte del rey que le dice al rey deme un año un año yo hago yo hago a su caballo cada vez que a ti te van a condenar a muerte y te van que sea un plazo de un aplazamiento 24 horas en 24 horas puede pasar cualquier cosa por tanto Maledicto aplaza la ejecución de Castaño por 24 horas Arzuaga vuelve a la cabaña y le dice a José Castaño que Maledicto dice que le dijo al parecer él es el dueño de la vida y la muerte y te regala un día más de vida pero cuando terminó el discurso Maledicto a eso de las 3 de la mañana vinieron a buscar a Arzuaga y cuando le pregunta por qué ya él se extraña y el fusilamiento a Arzuaga y él tiene la orden de que Maledicto le dijo 24 horas más una moratoria de vida él pregunta por qué dice que le dijo el Che Guevara dijo que hay que fusilar que ha ordenado que ha ordenado que nadie que va a ser fusilado que aquí hay plazamiento nada y que la única cosa fue que el guerrillero patético como había dado la orden de que asistiese espiritualmente a estos hombres antes de morir dice que le dijo no quiero el Che Guevara le dijo no quiero que nadie muera sin que usted esté presente y esa noche Castaño va de cabeza para el paredón de manera que lo fueron a buscar dice que cuando llegó se encontró a los del pelotón que estaban esperando estaban fumando y Arzuaga dijo que cuando se preguntó a sí mismo dice que dijo cuando vienen a buscarlo después que le ha dicho a Castaño tienes una moratoria de 24 horas directamente de Fidel Castro dice que se dijo ahora que yo le digo a este hombre al cual yo le sembré esperanza de vida de 24 horas pero este hombre Castaño era un hombre especial dice que cuando llegó dice que se lo dijo y dice que Castaño le dijo no se preocupe padre yo sé cómo son yo los conozco yo los conozco muy bien dice que se puso de pie dice que se paró este es un hombre valiente dice que le dijo ahí es donde se fusila ¿verdad? o sea le señaló al poste y dice que Arzuaga le dijo sí en ese poste que está ahí dice que Castaño le dijo pues vamos para allá lo acompañó caminando y cuando estaba en la despedida y que él lo iba a consolar espiritualmente se acuerda Arzuaga que él le había dicho no me administres fe si yo estoy en otra onda yo a mí no me habla de Cristo no me habla de Dios y cuando él va a decirle esto y frena porque se acuerda lo que le había dicho Castaño dice que Castaño se vuelve y le dice padre quiero esto es conmovedor dice que Castaño se vuelve y le dice padre quiero pedirle un favor dice que le dijo ay Dios ¿a qué me vendrá ese? dice que le digo usted sabe que yo le dije que yo no tengo fe yo sé que voy a morir y yo no sé qué es lo que hay del otro lado pero por favor podría prestarme su fe para morir Dios si tú estás ahí que tú haces qué frase esta padre podría prestarme su fe para morir o sea yo no tengo fe pero présteme la suya para enfrentar este momento dice al suave que él se quedó como en una pieza que entonces bueno viendo aquello lo combinó a rezar al Padre Nuestro que este hombre que le había dicho ni me hable de Cristo ni de Dios ni del Padre Nuestro dice que rezo con él en conjunto dice que se separó y dice que este hombre estaba con los ojos muy abiertos y que cuando escuchó las voces de mando esto de fuego dice que se desplomó como había pasado pero eso fue lo que pasó con este hombre hay otro caso terrible de otro condenado que ahora te voy a contar que intenta ahorcarse con una sábana y Arzuaga llega justamente en el momento en que está en esto logra agarrarlo por las rodillas cuando se está pataleando que se está ahogando ahí logra descolgarlo corta la sábana con un machete este es el caso de Morejón que está relacionado con el caso de Grau y con el caso de Sosa Blanco que esto es un caso que estos tres antes de la farsa incluso del juicio de Sosa Blanco que vamos a hacer aquí estos estaban condenados a muerte porque Fidel Castro había decidido que los iba a fusilar en realidad que son Sosa Blanco Luis Grau y Pedro Morejón en el discurso de Santiago de Cuba dice que Fidel Castro dijo a estos tres los vamos a fusilar el día que se efectuó el juicio que fue este es el primer fusilado el primero de acuerdo con Arzuaga porque todos estos juicios tenían la la cosa de que daban la idea de que había una revisión de causa mentira para ver si entonces valía la pena llevarlos a pared mentira lo que este decía va fusilado el juicio que venía era una farsa total de manera que los condenaron y el jefe de la auditoría que era Miguel Ángel Duque Estrada el que le pide a Arzuaga vamos a ver a Fidel Castro a ver que hacemos con el caso de Camacho bueno ok se lo dijo lo llamo le dice le dice esta noche o sea Duque Estrada lo llamo le dice esta noche vamos a van a fusilar a Morejón entonces dice que él le pregunta a Duque Estrada le dice y ya Morejón lo sabe y dice que le dijo no no sabe nada dice que le dijo pero que dice que le dijo si pero cura pero que carajo es esto que van a hacer con este hombre van a llevarlo al paredón y esto no sabe nada todavía decirle fuiste para jate por el juicio estás condenado el caso es que no nada esto es así estos atropellos totales se va a la cabaña va a ver a Pedro Morejón con la encomienda que le da Estrada que le dice dile que lo van a fusilar llega la galera de la muerte al Green Mile como sería aquí en Estados Unidos le dice Pedro te van a fusilar hoy te lo estoy comunicando si tú quieres voy a estar contigo hasta que llegue un momento si tú quieres quedarte solo para que lo quieras hacer quieras hacer una carta lo que sea tú me lo dejas saber y dice que Morejón le dice está bien déjame solo y aquí Morejón lo que lo que pide es quedarse solo para hacer esto que es lo que pasa sale de la galera Arzuaga y cuando sale dice que siente unos gritos sale corriendo de vuelta y lo que se encuentra en la misma sala en la que está Luis Ricardo Grau se encuentra que está ahorcándose dice ayúdame ayúdame dice que lo agarra por las piernas le quita la sábana de la cual el pendía con este machete que no sé dónde salió le cortan la sábana y cuando cae ahí que lo reanima dice que le dice le dice lo primero dice que le dijo fue pero por qué me han hecho esto dice que le dice Morejón y él le dice no no dime tú a mí mira tú lo que tú estás haciendo tú no te das cuenta lo que significa que tú no te enfrentes a la muerte o sea muerte para los demás y para ti no qué van a pensar todos los demás que están aquí en el patio van a pensar que tú eres un cobarde dice que le dijo un hombre no crece suicidándose el hombre como se crece muriendo de pie donde esté delante del pelotón donde sea dice que le habló muy duro y que luego dice que le pidió perdón porque le había dedicado palabras muy duras y que hablaron finalmente se tranquilizó y cuando llegó la hora a las 12 de la noche que fue cuando se fue a estrenar el paredón ok y para desgracia de esto cuando le dijo el paredón es que él se da cuenta que eso está cerca de las que lo hicieron a propósito del resto de las celdas para que todo el mundo escuchara los gritos y los truenos y la orden de paredón y entonces dice que Morejón le dice yo quiero estar cerca de ti y dice yo voy a estar cerca de ti pero cuán cerca dice no no yo voy a estar cerca de ti se le puso casi como caldado este hombre no habría cogido tiros de puro milagro el caso es que saca la cruz sacó la cruz besó la cruz y bueno cuando escuchó la orden esta del tiro que le disparan y que le dan la orden y que lo fusilan en esa noche era Víctor Bordón Machado el que estaba haciendo esto aquí y dice que el baile le dice porque a ustedes se les ocurre fusilar a este hombre al lado de las galeras de todos los demás aquí todo el mundo va a escuchar esto y dice que le dijo bueno no es que yo no puedo evitar esto esto fue lo que me dieron que lo fusilaramos aquí y el caso fue que él se queja y entonces le dice ok si ustedes siguen fusilando aquí yo no me presto más a esto y a mí el guerrillero patético que llegara me comisionó que yo ayude a estos hombres aquí yo no quiero que esto vuelva a pasar los fusilamientos al lado de las ventanas de la prisión entonces lo que hicieron fue que los movieron un poquito más para allá gracias a este fusilamiento de Morejón pero el caso es que es que este caso es el primero o la primera ejecución de las 55 ejecuciones que de acuerdo con Arzuaga él dice que vio hay un otro caso en este inventario que estoy haciendo que es terrible que es el caso Ariel Lima Ariel Lima fue este muchacho condenado a muerte jovencito 16 años que lo mantuvieron como una semana en la galera de la muerte dice que cuando se lo dijeron dice que apenas hablaba y tenía mirada perdida que estaba como causando lo que estaba pasando este muchacho había conspirado contra Batista dice que los prisionólo bien francamente como un niño él le promete que va a hablar con el guerrillero patético para que interceda por él Arzuaga le dice no fusilen este muchacho y dice que Che Guevara le dijo no esto es el tribunal de apelaciones el que decide eso y es el que sería el que anularía la sentencia cuando el guerrillero patético le dice ¿por qué tú estás intercediendo por este muchacho? Arzuaga dice que le digo hay dos razones una por sentimiento humano este chiquito tiene 16 años de edad la otra porque al otro día la muerte de este chiquito la prensa mundial la de Estados Unidos la América Latina la Europa todo el mundo va a decir que la revolución cubana no tiene sentimiento que lo que es un chacal sediento de sangre y esto no va a ser no va a beneficiar para nada la revolución ¿qué pasó? inútil Arzuaga fue a la vista de las apelaciones dice que la vista duró apenas esto era todo de cohete media hora ratificaron la sentencia va a ser fusilado esa noche y cuando él sale de ahí que se va otra vez para la cabaña allí el camino de la comandancia entrando allí de pronto veo una mujer que está postrada en el suelo haciéndose las piernas de aquellos hombres pidiéndole que no fusilen al chiquito y él pregunta y ahí está el guerrillero patético y dice que ¿quién es ella? por supuesto es la Mara del Lima dice que cuando se lo dice que esto es terrible que el mismo guerrillero patético sabe que se dice que le dijo esta es la madre del chiquito dice que lo que le dijo es le recomiendo que hable con el padre Arzuaga para que la consuele y fue lo único que le dijo cuando mira para el guerrillero patético dice que el guerrillero patético lo mira y dice que lo dijo fue es toda tuya Dios mío qué horror dice que él ayudó a esta señora a levantarse del suelo dijo que se fuera para la casa dice que la señora trate de superar la tragedia trate de seguir viviendo sin su hijo encomiendes a Dios yo si quiere lo doy aquí la ayudo acá esta señora se fue dice que nunca más la vio dice que se fue la noche que más odió al Che Guevara cuando le dijo eso es toda suya o sea arréglate con ella y dile lo que sea pero este chiquito va fusilado ok bueno esto es ley esto es lo que tiene que pasar whatever pero no se puede ser tan desmadrado puede aquí acudir a la hipocresía a decir yo lo siento mucho yo no puedo hacer nada no no nada nada es toda tuya la madre chiquito que está rodeada ahí pidiendo ahí es toda tuya y dile lo que tú quieras decir ahí bueno de estas historias la prepárense que esto que van a escuchar yo sé que algunos ustedes lo han leído algunos lo han escuchado pero otros no lo peor fue que escucha lo que este señor el padre Arzuaga por eso es que este hombre después termina dejándolo todo me imaginas tú dice que no recuerda el nombre este era un sargento de la policía dice que era un hombre robusto que no hablaba muy quedo que llegó al pelotón de fusilamiento con cuatro más que estaban acusados de los hechos de Humboldt 7 o sea este tiene que haber sido del tiroteo cuando estos chiquitos de Humboldt 7 los molieron a tiros ahí adentro ahí que mi padre uno decía que que yo les conté a ustedes que el apartamento de Humboldt 7 en esa época después eso pasa que mi padre estaba intentando comprar un apartamento ya se había casado con mi madre esto es un buen apartamento el edificio Humboldt es una buena ubicación ahí una cuadra la rampa y ese apartamento se proponen a mi padre y mi padre dijo que no que él no iba a vivir mi padre dijo que dice que la impresión de desesperación de esos muchachos de Humboldt 7 eso se había quedado atrapado en las paredes y que él no iba a vivir yo también yo tampoco habría vivido ahí pero estos chiquitos ustedes lo saben Carbozoviá estos eran unos pistoleros machaditos estos eran unos pistoleros estos cuando los cocinaron ahí porque cuando fueron a convencerlos y respondieron con tiros porque esto es la pura verdad esto yo sé que hay mucha gente y que la gente que es antivatistiana y que los atropellos de los batistas y que entonces que se franpa ahí pero lo que yo dije el otro día es la pura verdad estos muchachos todos metieron a la universidad bueno Batista abusó no eran todos los pistoleros y yo lo siento mucho esta es la historia real ay manzanita que si era valiente eran todos los pistoleros que agarraron la universidad como si se cayó fuera del oeste y mucho de esta gente yo no es que quiera justificar ni que quiera nada pero la verdad la verdad y hay gente que no quiere escuchar esto porque además fueron víctimas pero la verdad la verdad esto que se los mataban en la calle ninguno de estos muchachos se entregaba estos muchachos los paraba la policía de Batista y no detente como pasa en otro lado detente ah estás conspirando te detienes tú te detienes como pasa en Estados Unidos no estos contestaban con tiros entonces si la policía y eso fue lo que le pasó también a Sosa Blanco en el ejército que eso es guerra tiro para allá y tiro para acá ninguno de estos muchachos ninguno ¿por qué matan ¿por qué matan al propio Manzanita? porque es el que se baja cuando según la historia que chocan en costal universidad que choca con la policía desde que se baja venía contrario o la policía venía contrario eso es lo que pasó el día 13 de marzo que ese programa me pidieron que lo tenía que hacer cuando chocan si tú vienes contrario tú o la policía y tú no estás en nada tú te bajas y no pasa nada y la policía chocó y no pasa nada no, no cuando Manzanita se baja del carro se baja con la pistola en mano y le dispara a la policía entonces ah la foto de Manzanita que todo el mundo la ha visto pobre José Antonio Echeverría ahí está la familia la familia decentísima este muchacho registro de Cárdenas y está la famosa fotografía de él en el suelo ensangrentado pero se baja tirando tiro se baja tirando tiro y esto es un bolsete cocieron a tiro a la policía entonces coño que malos batistas ¿no? al asesino batista pero compadre es que lo que estaban era matado a correr esto aquí no había entonces este que matan aquí este es el agente de la policía que fusilan está metido en el caso de un bolsete entonces ya ha fusilado porque mató de un bolsete esto es sangre y sangre y sangre aquí muerte y muerte y más muerte esa noche el capitán era el famoso capitán Alfonso que estaba fusilando dice cuando llegó allí dice que estaban conversando con ellos este llega el padre el suave da los ritos estos de consolación besa la cruz y que Dios te acompañe dice que él se hace a un lado y el capitán Alfonso bueno paran a este a este señor a este sargento de la policía involucrado con el tiro que matan a los muchachos de un bolsete ok lo paran ahí y cuando capitán Alfonso da la orden de pelotón apunta en fuego y le disparan este hombre se cae al suelo y cuando va a mirar el hombre está vivo y dice que lo ve y le dice padre padre entonces el capitán Alfonso que parece que no estaba acostumbrado a esto cuando ve que tiene que dar el tiro de gracia que es la primera vez que tiene que hacerlo no puede no puede estaba nerviosísimo ya dio la orden de disparar pero no puede dar el tiro de gracia se inclina allí ve este hombre viene el padre y lo ve que está vivo y que es lo que hace cuando lo dispara el capitán Alfonso según el testimonio esto es terrible lo que estoy contando aquí según el testimonio de padre Alzuaga el capitán Alfonso cierra los ojos porque no puede dispararle y como lo dispara o le dio a otro lado o el tiro fue a parar a otro lado y este hombre sigue vivo y le dice otra vez padre padre entonces aquí dice que estaba el duque Estrada está está él alzuaga y dice que él le dice el padre alzuaga le dice oye fuera el fusilamiento la canta de meter tu grasa y el hombre está vivo ya se acabó aquí va para el hospital y dice que entonces le dice le dice no el duque Estrada fue el que le dice no yo lo siento mucho está condenado a muerte y tiene que morir tiene que morir aquí entonces el capitán Alfonso le mete otro tiro y este hombre no se muere y tú sabes que es lo que pasa el padre alzuaga agarra por la muñeca al capitán Alfonso y le dice agarra ahí y le lleva la muñeca y se dispara dispara ya y cuando Alfonso dispara dice que vio que ya ahí si le dio porque le puso la mano donde es dice que el cuerpo se estremeció de manera que el padre alzuaga no apretó el gatillo pero juntó su mano con la mano del capitán del pelazón de fusilamiento comprime el gatillo del cual sale el disparo y hay dos manos juntas en el tiro de gracia la mano del jefe del pelotón de fusilamiento y la madre del sacerdote la mano del sacerdote y ahí este hombre muere dice que salió de ahí dice que se fue a ver esa noche bueno eso es de noche se fue a ver el padre estaliznado se dupe y dice que que se quedaba todas las noches dormido con un libro en la mano dice que lo despertó y le dijo dice que lo que haces aquí dice que le dijo me tuvo que confesar he matado a un hombre dice que que para eso que cosa he matado a un hombre dice que trató de tranquilizarlo bueno ahí tú sabes de cura a cura la hora de hecho lo que sea dice que se subió a la sotera del convento dice que se pasó la noche entera llorando qué horror qué monstruosidad esta es la revolución que se ha vendido humanista de la cual mucha gente tiene orgullo todavía según el padre de Suaga dice que el contacto que tuvo con todo este tiempo los meses que estuvo allí en la cabaña estos 55 hombres que él asistió que él está convencido que Che Guevara no disimulaba su crueldad que era dice que la única cosa que ve que era como era pero al menos no era como era y se plantaba ahí y se como era que él era así una persona dice que entregada él dice que era una persona entregada a la utopía en la cual vivía Che Guevara y que si por la revolución había que matar mataba y si por la revolución había que mentir mentía este hombre finalmente después de estos meses que está aquí regresa a España porque su padre estaba enfermo el Che Guevara lo autoriza que vaya a España va a España pero él tenía que regresar a Cuba y ahí otra vez a la cabaña él quería regresar por la razón que fuera no sé tenía un orbital ahí yo no sé la razón no sé por qué pero Cuba no le permitió nunca más la entrada ahí bueno él sigue su carrera sacerdotal creo que va la biografía de este hombre no debería estar mucho más clara quizás el libro lo diga un poco más claramente se va creo que América Latina creo que se va a Colombia como sacerdote el caso es que en el camino este hombre deja los hábitos deja de ser cura se casa y hasta donde se termina viviendo en Atlanta en Georgia debe vivir todavía quiero apoyarme en ustedes para que ustedes me digan por dónde van estas cosas pero esta es la historia de Paraswaga conocido como el cura de Paredón este hombre que le tocó este triste papel de asistir a estos hombres y que en su en esta entrevista todo esto que te he dicho esto es la transcripción de la entrevista esto que te he contado está en la voz de él y parte de esto si lo vas a escuchar cuando hagamos el programa Sosa Blanco sobre todo como él conversa con Sosa Blanco todo esto que te cuento que Sosa Blanco le dice estos son mis zapatos yo quiero que cuando me fusilen que no lo sepa nadie usted salga y le entrega esto al primer por diocero que se encuentre en Casa Blanca usted se los entregue entonces vamos a escucharlo mañana más otras cosas que va diciendo pero eso va a ser mañana pero hoy lo que ha hecho aquí es leerte la transcripción de algunos hay más hay más o sea el B esto que está aquí esto es forma aparte del inventario de 55 episodios como estos que a cual yo no sé cuál va a ser peor desde salvar a este que se quería ahorcar hasta todo esto hasta este que te dejé para el final que yo creo que este es el peor que termina tiene que terminar agarrándole la mano al que va a disparar el tiro de gracia porque el que queda el tiro de gracia ya no podía más qué horror por eso es que yo sé toda esta gente que se han ido muriendo maldito se murió en su cama un día nos levantaban por la mañana y el segundísimo se murió ahí está Ramiro Valdés que es otro chacal el Che Guevara guerrillero patético por lo menos lo ajusticiaron todo esto que hizo él por lo menos pasó por esto ah que lo asesinaron no bien bien está y que además las cosas de que habitualmente este tipo de gente es cobarde acuérdense que se sabe que primero corrió como loco hubo que dispararle a las piernas y después cuando llegó que lo atraparon ahí en Bolivia que dijo yo algo más yo soy fulano de tal y yo algo más vivo como esto lo que está diciendo no me maten después finalmente bueno sí ahí en la higuera ahí lo mataron ahí bien está yo que no quiero este tipo de cosas meterme en esto yo tengo Fundación Cristani y te he dicho a ti que a pesar de que totalmente se merecen esto de lo cual fueron protagonistas de poder revivir a maledicto maledicto lo que se merece es esto que lo revivan con una varita mágica digo si es que está convertido en en matarratas el que está ahí en Santiago de Cuba que otra vez como en la película La Mosca que pasan de un lado para otro sitio que otra vez reviven entonces esto que le hizo la gente esto y el que reír lo patético es eso pero no yo no quiero que Cuba siga este baño de sangre más uno de ustedes me dice que sí que esta gente tiene que pagar yo quisiera que este baño de sangre de Cuba parara esto es igualito que en Good Father que yo sé que ustedes saben que es una novela ficción que Mario puso este fin de semana otra vez me la volví a esperar otra vez yo la tengo aquí en todas las copias que te puedo imaginar pero yo tengo adicción a esa película hubo un maratón este fin de semana la volví a ver esa escena en cuando viene y viene Hagen que es el el consejero que viene le dice han matado a tu hijo Sonny y él dice llama a las cinco familias que esta guerra tiene que parar aquí ya esto tiene que parar ya yo creo que en Cuba esto no pase más todo esta gente lo que se merecen es esto y las ganas que uno le da es esto pero no esto tiene que acabar yo si mañana a mí no me interesa yo no tengo más mínimo interés de ningún tipo de poder mañana por la mañana si hasta Cuba si puedo contribuir a que Cuba se enderece sí pero yo no quiero ningún tipo de cargo no me interesa pero además a mí se me preguntan qué pena de muerte yo quisiera que la pena de muerte fuese abolida en Cuba yo sé que de madre a todas estas partidas descaradas entonces sostenerlo quizá con cadena perpetua pagarle a la comida y pagarle a la electricidad en la celda lo que fuera pero este baño tiene que parar en Cuba esto se tiene que acabar esto no puede seguir porque si no hasta cuándo va a ser porque esto es un sino terrible esto es una vibración terrible y eso esa pelota sigue ahí vibrando negativamente Cuba esta vibración terrible que está sobre Cuba tiene que hay que dejarla para que como todas las vibraciones como el diapasión que se la 440 que se y se queda la nota hasta que se disipa que dicen que dura muchísimo o el acorde de 42 segundos de a day in the life con el pedal sostenido ahí de la que por marcar no lo hace que dice que el único que puede escuchar era su perro Sam ese acorde que se queda ahí que dura 42 segundos los 42 segundos de la vibración negativa de Cuba se tiene que acabar se tiene que acabar de disipar se tiene que acabar es lo que yo quiero pero que que historia terrible señores este es el programa de hoy vamos ahora como siempre a las llamadas telefónicas las llamadas telefónicas en este programa que se llama director a ver vamos a poner el director a no a poner el banner que quiero que se vea el banner está puesto su fijo ahí ajá ajá hoy habíamos pocas imágenes el ático de Pepe para el suaga el cura del paredón pongo las llamadas telefónicas al 305-775-9696 por supuesto que afortunadamente esto es gracias a Exidy esta magnífica compañía cuyas coordenadas aparecen en pantalla el número telefónico el website y el email para que te comuniques con ellos que son los que nos han dotado de 8 líneas a través de las cuales vamos a conversar aquí ahora pero para cualquier tipo de solución necesidad de servicio telefónico y IT apóyate en Exidy que por eso que se llama Exidy por eso está lo de IT ahí así que ahí está pero vamos ahora primero como siempre vamos al anuncio directora directora el anuncio de barco ahí está el ático ah mira no he corregido esto caray el ático de Pepe que te invita a irnos en este crucero esos días por las canarias nos vamos ya hay señoras hay un montón ya que alegría tengo como es que nos van a acompañar el día 8 de septiembre el año 24 el año que viene ya tenemos varias familias que están yendo con nosotros son 12 días esto es un viaje que es redondo salimos de Southampton y pero básicamente en Inglaterra y viramos ahí pero básicamente es un crucero por Canarias para darle un abrazo a nuestros seguidores que están en Canarias ahí están los precios en cabina recuerda que estos precios van a variar y seguramente van a variar hacia arriba son 12 días este viaje lo organiza Amerimía Travel ahí están los teléfonos en pantalla el barco Amther Nofis Royal Caribbean están las líneas llenas vamos a conversar ahora y como siempre recuerdo que tenemos el sorteo que la palabra el sorteo este la palabra es Cuba así que vamos ahora en este momento señores como siempre vamos a las llamadas telefónicas para conversar con ustedes que están las líneas llenas en este programa terrible de hoy así que vamos a la primera llamada adelante que tal como estás a ver que tal si que tal Osmel que tal como estás muy bien muy bien Pepe excelente programa como lo tienes acostumbrado excelente tú crees que sea calificativo sería terrible el programa tú no crees bueno no yo digo el programa excelente yo te entiendo yo te entiendo claro pero como es pero pero historia terrible historia macabra y y y tantas otras cosas más que deben haber sucedido mira te voy a hacer un anécnore rápido aquí el presidente de la casa cuba de aquí de tampa el señor julio vidó él estuvo preso en la cabaña ok y él escuchó escuchó muchas veces como fusilaban personas que gritando viva cristo rey eh fue es que es horrible y entonces pensar que todavía que esa que esa cosa tan macabra se ha esparcido por toda américa y que hay pueblos que bueno que hay personas de otros países del perú sé que tienen personas que te escuchan del perú en argentina si de diferentes países de latinoamérica que escuchen estas historias que son verídicas que son verídicas que no es invento porque esos cabrones se han encargado de coger y decir y perdón la palabra claro se han se han encargado de extorsionar la verdadera historia de todas las barbaridades que ellos han hecho por 64 años y no todos los muertos de aquella época todos los muertos que están sobre la responsabilidad de ellos todos los ahogados en el estrecho de la florida todas las personas muertas en el Darien cruzando porque 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 se ha ido el pueblo de Cuba porque ha emigrado el pueblo de Cuba después que llegaron esos desgraciados al poder eh porque porque el pueblo de Cuba no era un pueblo de inmigrantes no no era al contrario todo el mundo iba para Cuba 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 recibía muchos inmigrantes que iban a ser fortuna a Cuba los españoles iban a Cuba a ser fortuna y ahora todo el mundo está loco por ser por tener una ciudadanía española para perderse para alargarse de Cuba así han llegado han llevado a ese país perdóname porque estoy de verdad que este este tema de verdad que me 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 mira el mismo para Arzuaga con toda esa experiencia se fue quiso regresar y no lo dejaron pero quizás habría quedado en esta misma Cuba ahí porque dime tú qué horror es que es horrible todas las historias que tú escuchas este mismo señor cuyo video él escuchó cuando cuando murió Pedro Boitel 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 perdón lo escuchó cuando cuando Boitel murió él era él era amigo Boitel 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 sabe que muere pobrecito en la huelga de hambre después un montón de días pobrecito valiente muchacho es horrible es horrible cuando tú conoces personas mira esa película de plantado y plantadas de 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 no sé ayer ayer me encontré con Lilo y estuvimos conversando que me dijo cuando tú quieras yo quiero traer a Lilo aquí a este programa y traerlo también a al programa de radio los dos y me dijo cómo no Lilo que cada más que maravilla las cosas que que está haciendo Lilo hay que agradecerles hay personas que ven hay personas que no son cubanos que no conocen estas cosas y ven la película y entonces lo primero que piensan y a vos creo que están exagerando no no hay nada exagerado todo lo que te puedan contar de que los comunistas han hecho de que esa gente porque no son ni comunistas ellos son una banda de mafiosos ojalá y fueran comunistas de verdad como está escrito en el libro que todo sería una maravilla y una perfección son una banda de mafiosos es lo que son que es el cartel es un cartel de 64 años es lo que es una familia apoderada de ese país gracias le doy el paso le doy el paso para otras personas un fuerte abrazo gracias por mantener a todo el mundo informado acerca de la verdad acerca de Cuba gracias un abrazo y a la directora también gracias que terrible que terrible programa vamos a la próxima llamada que tal adelante como estás sí qué tal qué tal qué tal cómo estás un saludo para usted y para su esposo su programa de hoy como siempre maravilloso pero a la vez lleno de terror ninguna novela de Alan Poe puede llegar a su narrativa de hoy lo más trágico lo más trágico de lo que usted ha dicho hoy es que cuando todos esos fusilamientos estaban producidos en la cabaña el pueblo de Cuba estaba divirtiéndose con un malericto ahí está la tragedia del pueblo cuando 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 el guerrillero patético como dice usted estaba fusilando abierta y siniestra en la cabaña el pueblo de Cuba estaba embriagado con esa revolución pero yo pero a mí a mí lo que a mí lo que me llama la atención de verdad es qué clase de personaje era malericto que cuando él hizo lo que hizo en Cuba lo trataron con manos de seda con manos de seda que vestía que vestía de traje que se hacía que se hacía que se hacía su comida que los grandes las grandes plumas de Cuba le escribían y no era censurado en las cárceles él no era censurado en ningún momento no tenía la censura esa que pasa en las prisiones que te leen la carta y ya pero se acabó ninguna las grandes plumas los grandes pensadores de Cuba le escribían y llegaba a su correspondencia y se y se y se y se cocinaba espagueti con calamari con camarones con camarones y después y después y ahora me voy a fumar un H1 del número 4 yo tengo las cartas aquí debería ser ese programa ese hombre en vez de hacer en vez de hacer un hombre dócil con sus adversarios recordando como fueron recordando como fueron con él como fueron con él no no es tremendo es tremendo yo no voy a decir a usted una cosa sinceramente todas las personas que se que se que se que cogen ese rumbo de la revolución o de la contra revolución ellos nunca piensan que van a terminar en un paradón de fusilamiento ellos piensan que van a terminar o muertos en el combate o triunfantes pero hay que tener valor hay que tener valor para terminar como terminaron todos esos cubanos sobre todo ese muchacho de 16 años fusilado yo no sé yo no sé cómo actuaría yo yo no sé cómo actuaría yo sabiendo que me van a fusilar dentro de dos horas yo no sé cómo actuaría usted usted mismo si usted se embaucara en una en una revolución esa o una contra revolución y lo tienen en una celda y le dicen lo vamos a fusilar dentro de media hora a lo mejor usted adopta una actitud pero a lo mejor no 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 es no es muy agradable verse de frente a 8 o 10 ametralladoras o escopetas usted sabe que va a morir va a morir claro que va a morir yo sinceramente yo su programa ha sido escalofriante para mí escalofriante ese ese es el calificativo oye gracias por tu llamada escalofriante gracias esa es la palabra esa es la esa es la palabra que mira tú claro que sí qué horror cuéntame la próxima llamada y gracias por tu llamada cómo estás a ver hola Pepe soy yo Heidi que tal cómo estás bueno este sacerdote murió en el 2017 ah murió murió los 55 fusilamientos ocurrieron entre febrero y mayo de 59 en la cabaña ok porque se fusilaba en todos lados yo conocí a un señor que a él y al hijo lo condenaron a muerte a él le conmutaron la pena 30 años al hijo lo condenaron a muerte era menor y y lo fusilaron y cogieron fueron a buscarlo a él a la galera donde estaba con las botas del hijo ensangrentado se la tiraron y dice mira esto es lo que queda de tu hijo eso yo lo sé por esa persona que ya murió ok y por varios de sus compañeros también de presidio y no digas tu fusilamiento simulacros de fusilamiento sí y en lo más lo hacían en lo que la gente paraba y la gente se desmayaba se disparaban con salvador lo hacían muchísimo muchísimo ya yo conocí a una persona que le hicieron dos veces y la gente se desmayaba de terror ya bueno que horror gracias Heidi ha pasado tanto mira a campanería le dieron tres tiros a campanería también valiente campanería un muchacho de 22 años gracias gracias y gracias gracias por el apunte que te agradezco tanto yo no sabía que arzaba por eso lo pregunté porque no he dado con si no estaría muy viejito cuéntame la próxima llamada que tal la familia bueno no sé si tu hijos como estás a ver si que tal que tal como estás si baja tu fuente por favor si si que tal Pepe como estás que tal como estás de verdad que nunca había oído estas historias me ha dejado horrorizado son bien tochi de verdad estas historias hay una generación que no conoce esto y es muy bueno que hayas hablado de todo esto que de verdad he desconocido para la generación que viene después de nosotros no es la misma mía la misma mía yo tengo amigos en mi edad que no saben nada de esto y es toda la razón eh hablaste de Humbo 7 lo que pasó ahí con Machadito y todos los pistoleros estos eh Pepe eh eso es una mancha que quedó en en el pueblo de Cuba estas griterías de paredón y paredón es una mancha bien fea que quedó en nuestro pueblo desgraciadamente eh Pepe eh si es posible podría hacer un programa sobre el señor Ventura Novo ah claro claro varia varia gente que te escuchan han comentado eso y bueno yo me atrevía a decírtelo eh es un personaje que debería hablarte sobre sí 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 terminó aquí en Miami tenía la agencia de de detectives esa que tenía de seguridad ajá sí 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 nadie quiere tocar el tema nadie quiere tocar el tema de Ventura pero es interesante tocar este tema sobre el señor Ventura ok no y colocarlo en la perspectiva que es lo que es es y lo que no fue no es ajá lo que fue lo que fue lo que no fue claro claro no sin duda claro que sí y ok y convocar familia oye oye me parece bien gracias gracias por la punta gracias son temas difíciles pero que hay que hacerlos cuéntame la próxima llamada ¿cómo estás? Pepe buenas noches ¿qué tal? Ángel ¿qué tal? por segunda vez ¿cómo estás? cuéntame y usted maledicto y el Che Guevara eran los asesinos más grandes que dieron que dio Cuba entre otros entre otros más difíciles abajo del comunismo gracias Ángel como siempre gracias y por la brevedad de tu llamada yo no sé en la escala en la estratificación de quién ha sido más grande yo no sé hay una rebatinha por ese terrible y nada honroso en primer lugar cuéntame la próxima llamada ¿cómo estás? ¿cómo estás? ahora in Silvia también por segunda vez ¿cómo estás? bueno en la olla ok ya se te confunden oye se pierde tu llamada a ver dónde estás no parece el teléfono con algún problema porque la otra vez cuando vi el video vi que estaba que tenía problema la llamada ok ¿cómo se está oyendo? ahora ahora estás bien ahora estás bien a ver mira mira te voy a decir con respecto a bueno lo de Ventura es del interesante porque Ventura en su memoria dice quiénes fueron los que denunciaron a los asesinos que estaban escondidos en Humboldt 7 claro y que fueron y que fueron y pero eso eso vamos a dejarlo para cuando venga ese programa para adelantar algo y mira con respecto al Capitán Castaño hay 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 una situación extraña recuerda que él era el segundo jefe del BRAC del Buró de Represión de Actividades Comunistas el primero era Mariano Fajer que era un comunista infiltrado dentro de los aparatos eso porque había tenido un cierto papel que es el padre el padre de Mariano Fajer de aquí que de Mariano Fajer que llegó a ser en su momento el cubano de más alta el hispano de más alta estatus en el Departamento de Inmigración estaba cooperando con la con la red de la BIPA bueno esto lo dice César mira el libro el soviocaribeño la verdadera historia de la Revolución Cubana él dice que que él no lo puso en el libro porque no encontró evidencia pero que su madre o sea la mamá de César dijo que con Castaño había lo siguiente que Castaño era un miembro del partido pero que le había dado su golpe un simulacro de asesinato con Lionel Soto y que Lionel Soto cuando triunfa la Revolución porque con Castaño según dicen él que el partido tenía tenía su proyecto y era hablar para que lo sacaran a través de la Iglesia Católica con un canje para Estados Unidos y instalarlo en la CIA esa es la historia pero que pasa que Lionel Soto pues todo es problema de compartimentación que era comunista pero no sabía eso y habla con un comunista capitán Reverde en la columna y le dice que Castaño lo había torturado porque para tú ascender en eso en esa cosa tiene que hacer un paripé para ascender y entonces de que Nicolau estaba esperando para poder infiltrar a Castaño cuando cuando el capitán Reverde Pablito a ver te digo ahora mismo que lo estoy que lo estoy leyendo aquí bueno con el capitán con el capitán ese capitán de la columna de Che habla con el Che y entonces el Che dice ah bueno pues vamos a fusilar y entonces no esperar esa es la razón por la que Lionel Soto pese a ser un compañero de estudio y dice nunca llegó a nada porque una labor de infiltración que tenía el partido con Castaño pues no se echó se echó abajo eso es lo que y que es raro porque fíjate que cuando cogen a Lionel Soto coyeron a uno de los tipos más importantes de la inteligencia del partido que era Secundino Guerra Guerrero que se sabía dónde estaba escondido Ramón Nicolau Eduardo Eduardo Sánchez Víctor Pina Isidoro Mamiel Caníbal Escalante etcétera sin embargo lo sueltan pero Lionel era uno un militante de bajo estatus y entonces sucede esa situación porque el otro tenía que hacer su paripé Castaño y por una cuestión personal cuando yo para la revolución habla con este capitán de la columna de Che y habla con el Che y entonces matan a Castaño y que eso hizo de que el partido después dejara vaya que Lionel no atendiera prácticamente en la revolución por un estatus de embajador etcétera 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 que claro aquí nos estamos aquí nos estamos ateniendo a lo que dice Arzuaga Arzuaga claro Arzuaga que dice que va a hablar y que Fidel Castro le dice aprázame a 24 horas ok no además César Reynier dice que él no incluyó en su libro porque no había encontrado evidencia pero esa historia se la dijo su madre que estaba dentro del 26 de julio a lo que había dentro del partido para que no crean que eso eran chicos bueno el que mata a este a un rico uno fueron cubelas y este otro que te matan que te matan ahí en en un bolsillo son los que asesinan a Blanco Rico que era del partido que eran y que era jefe del servicio de inmigración el servicio de inteligencia militar porque la idea era matar a de gobernación a Santiago Rey como no encontraron a Santiago no fue ahí como madre esa noche dice no no podemos ir a Blanco y entonces vieron a Blanco Rico y lo mataron y que pero que era es que eran unos pistoleros claro ahí sí concretamente Capo Servia gracias Pedro que tengo tengo más llamadas pero ok tu apunte fue super ok super como siempre te agradezco viejo bueno gracias a ti gracias a ti que tenemos más llamadas pero si es que oye es que eran de armato mar a ver cuéntame la próxima llamada para pasar los comentarios como estás sí buenas noches Pepe Manuel como estás un programa de muchas cargas emocionales sí Pepe todos esos muchachos eran unos gatillos alegres y los de Humboldt 7 y el otro este señor Manzanita cuando yo llegué aquí un señor que ya murió ya que era teniente de la de la policía de Batista le estuvo en los sucesos ahí del 13 de marzo y él me contó que un un patrullero se había quedado dormido no sé por qué razón porque había hecho guardia y lo llamaron de nuevo para los sucesos el 13 de marzo y se quedó dormido en la patrulla y que este muchacho llegó y así dormido le metió un rafajazo y lo mató ok oye era una cosa que era andar armado y en esa universidad no sé porque es terrible y también conocí un señor aquí que se alzó contra maledicto y él y el hermano y él como era menor de edad tenía como 14 años una madrugada lo levantaron para que viera el fusilamiento del hermano eso es terrible qué cosa correcto y bueno y entonces ya para terminar en el libro que escribió Juan Almeida la prisión fecunda en el prólogo una carta de maledicto a Ramón Castro el hermano él porque él siempre fue un mantenido que lo mantenía era Ramón Castro el prólogo decía yo no sé hasta cuándo voy a estar en el paraíso este cuando él estaba preso cuando batista bueno gracias las cartas fundamentales son las que tiene las de Contagüero que se las pasó a Carlos Franqui y aparecen quien las quiera ver bueno deben estar online y si no yo hablaré con Contagüero pero pero aparecen en el libro este de Carlos Franqui que cuyo nombre casi siempre me cuesta trabajo que se llama aventuras desventuras no sé de un hombre llamado Fidel Castro aparecen las cartas ahí y que dicen ay cuando yo estoy aquí en en la me voy al pato y siento la brisa del mar porque soy isla de Pino me parece que estoy de vacaciones estar preso es estar preso pero él lo separaron o sea eso no tiene comparación ninguna con el horror en que en que él convirtió yo tengo que hacer ese programa comparativo entre las cosas que además no son mentiras entre las que cuenta vaya a dar a cual podría también yo aquí traerlo un día a Valladares las cosas que cuenta contra toda esperanza encontraste en la misma prisión en la que estuvo Fidel Castro allí en Isla de Pino no es espanto vamos a la próxima llamada cuéntame qué tal cómo estás sí qué tal qué tal qué tal qué tal buenas noches cómo estás Camilo Resto no Julio 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 no sé oí venga cómo estás se parece a vos cómo estás oye invaluable estos programas que tú haces mi padre gracias gracias muy bueno muy bueno ese trabajo y te ayuda mucho de verdad un sentimiento encontrado que uno escucha que uno siente con esto que Pepe lo que salió en Bohemia cuando lo dejó un bolsillo el niño que se ve en la escalera cuando la sangre está has visto esa foto ajá hay una hay una tú ubicas en la foto verdad sí sí yo tengo la derecha aquí exactamente tú sabes quién es ese niño no tengo entendido que ese niño es el doctor Gustavo León ah ok amigo querido claro Gustavo León cuando lo veas pregúntalo si tienes contacto pones pregúntale pero tengo entendido que el muchacho que sale en esa foto es Gustavo León no Gustavo tú sabes Gustavo que él lo dice yo respeto todo eso que él dice mis muertos son de Batista y yo entiendo ese lado por supuesto que sí o no y una persona decentísima y culta y mi respeto para él mi compañero además como estábamos en un radio un culto un conocedor de historia de Cuba igual que tú excelente Pepe muy buen el programa que hiciste el trabajo que hiciste sobre la foto de la muerte de Martí muy buen excelente también ah esa salió hoy a las 8 de la mañana 8 y media de la mañana ok ok excelente excelente muchas gracias un abrazo gracias a ti gracias a ti no yo siempre he querido tener gracias a ti a Gustavo lo invité varias veces a mi programa en Mambí para hacer que el hombre tan ocupado como doctor que es y a la hora que pudiera exactamente el programa de Marta Flores mi programa era más temprano claro y un saludo para él ok pues directora vamos al chat ya no hemos llamado ¿no? ok ahora viene señores en este momento viene en este momento ahora la vamos a poner ya comenzar a poner la rifa esta de en este momento que tenemos pues cada noche y aquí está la música el afortunado ganador de este certificado de 100 dólares para una multiplicidad de a ver directora no se ve el a ver directora ahora ahora va ahora quien con esta música quien se gana a ver ahora ahí están vamos a ver para para otra vez salió dos veces ay Dios Alejandro señor Alejandro está en Alemania porque tiene la bandera de Alemania ahí ¿no? Alejandro gracias por mirar y que bien señores Alejandro se ha ganado se ha ganado este certificado así que comunícate con nosotros a través de nuestro email y por supuesto que la directora te va a pasar tu certificado para que la pases bien así que gracias señores y bueno ahora el email así que vamos ahora a como siempre al chat es importante ahí está Nelly Acosta que dice buenas noches gracias por su programa gracias Nelly gracias María Moreno el line número 8 como cuentan buenas noches a todos que misión la del bar alzo haga presenciar los últimos minutos de vida de esos hombres condenados a morir por sus ideas gracias María por el comentario JLLCLC like y compartan por favor gracias claro que sí Orlando Pérez Juan H. Pepe miles saludos de la carretera de Estados Unidos Patria y Vida abajo el comunismo ahí está desde las carreteras Orlando Pérez señores Nelly Acosta dice solo una persona de mucha fe pudo haber asumido una trata tan difícil sin embargo no él no era un hombre de mucha fe terminó finalmente separándose pero bueno le tocó y eso que hizo si lo asumió bien Ali González saludos familia láctico conectadas de Samana está en República Dominicana no puedo perderme la clase profesor Pepe mis saludos para la directora gracias Ali el corrector escribe lo que le haga gana siempre gracias que bien gracias Ali gracias por el comentario Alejandro como siempre programas muy educativos y necesarios aunque sí muy triste Alejandro fue el que hoy con su escudo y en Alemania se ganó dice leí el libro de Arzuaga que de verdad es muy triste el mismo dice que puso su fe en tela de juicio debido precisamente a todo lo vivido en la cabaña también narró muy bien el chacal que fue el Che Guevara sin duda sin duda sin duda Natalia hola Pepe Emilia Tiqueros tremendo tema gracias por traerlo no conozco mucho si he visto documentales estoy preparada para mi clase de historia de lo que no nos contaron te lo trae Pepe en elástico mira lo que dice ella caray que bien gracias Natalia cubanos siempre buen programa histórico para las nuevas generaciones gracias cubano Loren Alejandro el padre Arzuaga vivió su martirio de fe en la cabaña al igual que el padre Bess Chavebe en la loma de San Juan en Santiago donde se fusiló a petición de Rol Castro 73 personas sin darbil garantías eso fue lo de las zanjas famosas y después los taparon con el bulldozer ahí murió de Spine así que buen apunte Alejandro está bien activo y se les recomiendo todo lo de las memorias para el Suaga esto va a ser un programa interesantísimo por favor compartan y den like es gratis gracias Alejandro por el comentario Enrique Picasso con Z Bernier a 12 años entró al seminario menor y luego fue al seminario mayor donde se reunió al sacerdote al concluir los estudios eclesiásticos comenta Enrique Enrique dice él era párroco de la iglesia de Casablanca y capellán de la cabaña exacto esa es la historia real Irma Castillo Pereira muchas gracias por este programa con un tema tan sensible y para muchas personas desconozco desconocido o mal contado Pepe que bueno contar con usted para que se nos pongan al tanto de la verdad yo simplemente lo único que he hecho es hacerme eco de la entrevista que le hicieron a Parra Suaga y por supuesto la existencia eso comenta Enrique Castillo y la existencia de Parra Suaga es cierta y que cumplió o hizo su admisión allí que fue testigo de esos 55 hombres si fue cierto un excelente programa como siempre gracias por dar a nosotros esta parte de nuestra historia comenta L.P ajá vamos a ver ahora Natalia comenta otra vez Pepe ¿tú crees que el cubano esté pagando el karma de haber sido tan malo con su propio jamal haber pedido tanto haber pedido tanto paredón hay quien dice que el arrastre de Cuba precede a este pedido uno no quiere pensar eso como una nación sea castigada por Dios hay quien dice que eso es lo que le ha pasado al pueblo judío el castigo que tiene ya no y mira lo que le pasó no sé yo no quiero pensar en eso pero bueno hay quien piensa de esa manera Natalia pero evidentemente sí estamos padeciendo sin duda así es verdad que estamos padeciendo sí es cierto Antonio Sorrilla Pepe yo estuve a preso cuando dieron candela al central Hershey que me hizo un fuego y afuera la gente pedía paredón para nosotros sin saber que tenían familias de preso así era había gente pidiendo y ya tenía alguien preso dentro de ahí cubano siempre este programa es importante para mí no estaba en Cuba en esos primeros años nos llegaban las aclamaciones de paredón paredón qué pueblo manipulado era aquel comenta cubano siempre Enrique Picasso Bernier eso es lo que se llama fiebre del rebaño claro mentalidad del rebaño se ponía en medio de la multitud de la gente que empezaban gritando paredón paredón y la gente terminaba siguiéndolos así es así es el rebaño Richard Boussá Boussá saludos de Montreal Canadá me identifico mucho con usted que solamente mi esposa se llama igual Milly te veo y me veo tratando de decir todo lo que dices sus historias y lucha es verdaderamente tan completo ahí Richard comenta gracias Richard por el comentario bueno Alejandro él decía cuando Batista no me dejaba entrar en la cárcel pero si de Armisa él decía cuando se refiere al padre él decía cuando Batista no me dejaba entrar a la cárcel pero si de Armisa y con los comunistas podía pasearme por toda la cabaña pero no de Armisa mira tú qué cosa qué contraste comenta del padre vamos a ver ahora Friki Partero Friki Partero cubano gracias por el trabajo maestro gracias Friki por el comentario Richard Boussá o Boussá me vine a bautizar aquí en Canadá porque allá en Cuba nunca pudo mi familia y no todos los sacerdotes aquí saben todo pero aquí estoy para hacerles saber la verdad bautizar en Cuba era una cosa terrible yo me he dejado los bauticé escondidas es decir se bautizó pero uno no lo decía Richard Boussá primera vez que puedo entrar en su programa en vivo siempre trabajo en este horario casualmente feriado hoy aquí en Canadá Día del Rey y pude verlo directo gracias Richard mira tú gracias que bueno que tuviste la suerte hoy esperamos que en otro momento pueda ocurrir pero si trabajas a esta hora lo voy a diferir anyways gracias por el comentario vamos a ver que otro comentario tenemos ahí ahora Calidad Palacio Pepe tremendísimo programa he escuchado las entrevistas y testimonio para Arzuaga relatos escalofriantes y conmovedores a la vez como religioso fue bastante particular como su propia vida claro claro gracias Calidad por el comentario Richard otra vez el tiempo es cruel ya las nuevas generaciones no sienten ni padecen y mucho menos lo que sucedió nuestras generaciones si llevamos el peso a haber pasado toda esa tempestad pero siempre la historia está ahí la gente siempre termina entendiendo Richard termina enterándose me parece muy bien ¿no? Lois Ires Pepe como siempre muy instructivo e inteligente informativo gracias Lois gracias Lois que además siempre estás pidiendo que se den los likes gracias te agradezco a ver ahora y ver la mostra caray gracias Pepe Forte por explicar la historia que debemos conocer todos los cubanos y en Cuba nunca nos enseñaron comenta Ivette Ajá Anticastros que triste nuestra historia comenta Anticastros así mismo es que triste Reinaldo Chomendía caray que a veces le da trabajo a esta hora dice que horrible esas historias no pagarán nunca comenta Reinaldo y está con nosotros Nila Acosta lo que no sé como hizo Arzuaga que no murió un infarto ahí vamos a ver la fotografía aquí está él conversando con prisioneros en la cabaña no sé cuál es eso que está con los que está conversando ahí habrían sido condenados a muerte pero esa fotografía por cierto con una magnífica calidad terrible la experiencia de este hombre yo no hubiera aguantado eso yo preferiría haber estado frente al parando el fusilamiento que haber estado en la posición de él no sé a ver Clara Rodríguez dice por favor den su like Clara gracias por ese comentario Joel Otero saludos Pepe hoy eres único como youtuber tremendos temas escoges pura historia la verdad saludos no lo bueno Joel el único programa en la diversidad de plataformas que se dedique los demás y tremendo valor que tienen pero el único programa que tiene este edge de historia es este programa francamente Ángela Mesa qué triste historia de Cuba después que esos delincuentes tomaron el poder y todavía hay gente que se pone el pullover la remera la pollera el t-shirt del Che la camiseta como le quieran decir para que nos entiendan gracias María Antonia Álvarez Urbay no consigo comer personas que veneran al asesino del Che hay mucha gente que en el caso del Che del guerrero patético como le llamamos aquí Manetronieta a estas alturas todavía no saben creo que ha sido el peor de los asesinos de la revolución cubana sí terrible un chacal sediento de sangre María Moreno Manzanita y los demás estudiantes no llegaron a Palacio tirando flores llegaron matando a gente inocente en Palacio eran unos chiquitos pistoleros yo sé que tenían vocación democrática de que querían sacar al dictador que había roto el ritmo yo puedo entender todo eso pero ese no es el modo estos programas son excelentes para que el pueblo cubano sepa la verdad porque estos delincuentes transgresaron la historia a su favor gracias Ángela o Ángela y hay otra cosa habría que ver yo sé que siempre están en defensa de estos muchachos que si eran de rey que si eran católicos que por ejemplo que si Fran País no era comunista que si Manzanita yo ya yo no sé yo tuve muchos de ellos que estaban en ese grupo y Faurichomón y el otro y el otro y el otro entonces cuando llegó la revolución se subieron al carro ok entonces ahora no como se murieron no yo habría yo habría querido ver a Manzanita a pesar de las discrepancias que había que el directorio tenía grandes discrepancias con el movimiento 26 de julio pero yo habría a la larga este señor a todos los metió en el saco yo habría querido ver a José Andrés Echeverría de haber sobrevivido que habría hecho y yo habría querido ver también a Fran País que esa es mi idea y lo siento mucho y hay quien se ofende pero esa es la verdad ¿saben? así que bueno vamos a ver ahora Tania 11 el comunismo siempre se instala usando los jóvenes los vemos en las universidades dentro del mundo lo que pasa ahora imagínate y es toda la razón vamos a ver ahora Tomás Adai pero qué horror sociedad que nos antecedió pidiendo paredón para sus tópicos hermanos así es Guafribo Reyes qué terrible historia cuánta tristeza tremenda carga mental espiritual por eso es lo que creo realmente que volver a contestar con lo mismo por mucha rabia que uno tenga no yo creo que pare esto y que este baño de sangre termine yo creo que no haya más pena de muerte en Cuba francamente es la única manera porque si no esta vibración no se acaba nunca porque entonces ahora llevas como dice no venganza justicia a estos que están ahí pero las familias de esa gente no lo van a interpretar así van a decir que mira me los mataron Tania 11 los cubanos hemos tenido que escapar en el 59 en una cámara de gas nazi llamada Cuba Carián Palacios se casó con una puertorriqueña vivió en Puerto Rico después vino a Estados Unidos no sé si vive todavía yo estuve mirando en el Wikipedia vasco y no habla de la muerte pero Heidi nos llamó y dice que murió en el 17 se supone nació en el 28 podría estar vivo muy viejito Adrián Acosta mares iban a la cabaña a pedir clemencia por sus hijos el Xeras mandaba decir que venían la próxima semana y cuando iban a las mares ya sus hijos estaban fusilados todo eso se hizo en el mismo caso Sorimarín váyase para la casa tranquila vieja que aquí no va a pasar a los fusilaron a la piedra le vamos a poner dinamita por los cuatro costados Alejandro si esa piedra hay que sacarla de ahí la mejor forma asesinarlos borrando su historia todos mataron para pasar a la posteridad todos querían estar en la historia comenta Alejandro yo sé que entonces caemos en el culture cancelling pero bueno imagínate tú Mercedes Hierro qué horror así nos decían y siguen con la consigna seremos como el Che son todos unos asesinos del 59 hasta el día de hoy no paguen ni con su vida está muy bien que lo hayan matado comenta jayalía Mercedes Hierro Pedro Ullimar Pepe todos sus programas son especiales pero este aparte ser uno de los más conmovedores ha sido uno de los que mejor describe la crueldad la maldad y el odio de esos que esos desmadrabas llevan dentro comenta Pedro Ullimar Ángela Mesa el Che cuando lo capturaron actuó como lo que era un cubarde así fue así fue hubiera habido una paridad entre lo que hizo no José Laurencio prohibido olvidar gracias Pepe por mantener las memorias de los individuos atropellos de la maldita revolución que todavía muchos defienden que horror comenta José Laurencio Taina 11 Pepe Evo Morales tenía amarrado con cadenas al que capturó al Che y que hace poco murió encadenado en su cama y así lo llevaba al hospital ellos nunca cambian claro imagínate tú Bolivia que el sitio pronto Cuba Cuba pronto llegará tu libertad yo pienso que sí yo estoy animoso de verdad que el Riti Jorge señores además Rita un abrazo mira el Super Shark que acaban de hacer acá y gracias gracias un fuerte abrazo comentan Bárbara travieso buenas noches Pepe Mili a Tiqueros perones que lleve la contraria al señor que dijo que los dictadores en Cuba no son comunistas si lo son esos son los comunistas asesinos despiadados gracias Bárbara con el comentario Pedro González Pepe tienes razón que triste programa pero que bueno que usted lo haya dado a conocer para los jóvenes y a los cubanos y que los no cubanos que conozcan realidad cubana y que puede continuar esto causando escalofríos comenta Pedro González a ver ahora que otro comentario Bárbara travieso en ningún momento de la historia en que los comunistas han estado en el poder se han comportado de otro modo que no sean como criminales así que eso demuestra que eso es que son los comunistas lo que son los comunistas claro Bárbara gracias por el comentario Tomás Adai que eso sería más horroroso la que nos antecedió no y esta también que pedía paredón para sus propios hermanos hace rato que venimos metiendo la pata Tomás que pena por eso no quiero que se meta más Galia señores también acaba de hacer en este momento debiera hacerse ya un juicio a todos los criminales cubanos empezando por maledictos no esperar más aprovechar los testimonios que existen gracias Galia por el comentario y por la ayuda Rafael Bello veían las ambulancias militares por la carretera del asilo en Casablanca por donde sacaban los cadáveres se decía que el cura no estaba bien salud maestro sí porque salían los cadáveres ahí Nelly Acosta sí Pepe por usted por usted me enteré de esto gracias Nelly que qué alegría me da que me digan que se enteran por este programa Pedro Pablo Alencibia Castaño había torturado a Soto y el guerrillero patético ni corto ni perezoso le dio aspirina a un tipo que el partido tenía preparado para otros menesteres César Reinel en entrevista a Felipe Lázaro Reinel que tiene ese libro tan bueno que se llama El sobe caribeño que les recomiendo y que yo he mostrado aquí vamos a un día lo tenemos acá también JMRC Pepe la fe en el ejercicio del sacerdocio no es un don que cuando se recibe no se pierde nunca si me ha quedado claro que el padre Arasuaaga era y fue y quizás fue hasta la muerte un hombre de Dios sí pero pero él mismo lo dijo JMRC que tuvo grandes dudas en la entrevista se lo dice con su propia voz y después terminó renunciando a los hábitos pero bueno que sí que creía en Dios sí pero lo que no estaba muy intenso fue para seguir ejerciendo lo abandonó después gracias por el comentario pero Pablo Rubi Moreno un saludo desde Italia muy interesante tus programas si pudieras hacer algo de Cárdenas un abrazo sí bonita ciudad la ciudad bandera Narciso López la primera ciudad que tuvo electricidad en Cuba en el año 1888 ¿por qué no? ¿por qué no? y conocí Cárdenas muy bien Truck Driver en el 80 el pueblo volvió y repitió lo mismo esta vez fuera la historia la escoria que se vayan si esto mismo las marchas por los combatientes esto mismo es claro que sí ajá bueno vamos a ver con tu comentario bueno señores hemos llegado al final del programa quiero gracias por los SuperCiclet los SuperChar Paypal los Catchups que se agradecen muchísimo a todos los que lo hicieron mira aquí está Javier Arzuaga ya vestido de normal él dejó dejó el sacerdocio se casó vivió en Atlanta nos dijo Heidi que había muerto en el 17 yo no he encontrado más información de él el programa de hoy ha estado basado entonces claro podría estar en tela de juicio no es su testimonio ha estado basado en la transcripción de la entrevista que le hicieron en Puerto Rico cuyo audio tengo ahora alguien podría ponerte en la juicio bueno él dijo lo que le dio la gana y podía ser que hubiera imprecisiones todo eso puede ser pero lo que fue el sacerdote que estuvo ahí en la cabaña y que sí le dio asistencia y además esto seguramente muchos testigos el que fue fusilado no pero muchos de los que sobrevivieron en la cabaña lo vieron en la guía así que esto es cierto la historia no es incierta pero y por supuesto que no se puede negar que se cometieron atropellos durante la dictadura de Batista excesos eso es la pura verdad también ok ahora de que este se fue de rosca así se fue de rosca no para nada así que vamos a hacer el programa que vamos a hacer en estos días de Sosa Blanco colocando las cosas en su medida como son ahí va pero no 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 es remedio ninguno esto es una dictadura cruenta que además fusiló a siestra a diestra y siniestra sin preguntar si quiere que se cometieron atropellos también muchísimos y violaciones jurídicas de todo corte también se cometieron durante se siguen cometiendo en esta Cuba terrible de este sistema pero bueno por ahí va yo traté simplemente de suscribirme a lo que él comentó y si fusilados a trote y mocha como se dice por eso es que yo no quiero que yo creo que este baño de sangre termine parando que esto no sea más porque si no no tenemos para cuándo parar muchas gracias por el programa de hoy por haberme acompañado en el ártico de Pepe den like que es muy importante continúen suscribiéndose si les gustó el contenido de este programa porque es importante para seguir continuando el crecimiento y presionen la campanilla para que les avise cuando estemos en vivo como ocurre cada noche de lunes a jueves a las ocho de la noche y por ejemplo hoy cuando subí el programa más temprano noche y media de la mañana con esta historia interesante del cuadro de Valderrama si no lo han visto mírenlo el cuadro que pintó Valderrama para intentar ilustrar la muerte de Martí la crítica la fue muy severa en el año 18 y herido en su amor propio destruyó el cuadro esa es la historia del programa de la mañana hoy mírenlo y bueno mañana estaremos acá de vuelta otra vez ayer estuvimos en Cuba Nostalgia con muy buena compañía la pasamos muy bien quiero saludar a todos los que ayer me saludaron con tantísimo cariño en Cuba Nostalgia desde la mis seguidores que no tienen vida pública hasta mis mis compañeros mis compañeros de los medios que también me los encontré ayer ahí así que la pasada jueves un abrazo para todos y ahora mientras tanto nada muchas gracias buenas noches y bye bye y y y y y y y y y Gracias.